todos los temas relevantes que pueden servirles muchísimo para sus próximas operaciones y actividades. En ese sentido, también en este siguiente bloque les quiero invitar a que se queden porque vamos a estar compartiendo un contenido bastante interesante e importante, así que quédense con nosotros, vamos a compartir este siguiente espacio informativo. ¡Gracias! Tienen que reinventarse dentro de lo que pudieron, algunas adaptándose a la tecnología, implementando el delivery, por ejemplo, ofreciendo cualquier otra modalidad para que el cliente esté protegido todo el tiempo. Por eso, ya vamos a conocer también un poco más de esta compañía que ha lidiado el 2020 de forma típica y tiene proyecciones importantes para el 2021. Hablamos de 3410 Vistro, esta compañía gastronómica que te ofrece una experiencia totalmente diferente para todos aquellos que están buscando vivir algo diferente también en este 2020. Están con nosotros las propietarias, la tenemos con nosotros a Patricia Flores y a Camila Flores para conocer un poco más de la empresa, que nos comenten un poco de su historia, hace cuánto tiempo está y, por supuesto, todo lo que se viene en este resto 2020, un mes y medio nos queda para ya residir en 2021 con mucha perspectiva de positivismo. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas. A ver, ahí se nos congeló la imagen. Esperamos un segundito, estas cosas pasan en vivo. ¿Suele pasar? Nadie ya tuvo su experiencia, la has pasado con una mala conectividad. Sí, totalmente. Totalmente, no te preocupes. Vamos a esperar unos segundos a ver si están conectadas ahí. Vamos a probar. A ver, creo que ahí las tenemos. Las vuelvo a saludar. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por este tiempo que nos brindan. Bienvenidas. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos aquí desde el bistro 3410 y, sí, la pandemia afectó bastante al rubro gastronómico y tuvimos que reinventarnos. Como vos decís, tuvimos que volvernos más creativos que nunca. Cuando el presidente liberó los servicios de delivery, dudamos un poco, pero agarramos el vuelo, ¿verdad? Y gracias a los influencers, gracias a la chef que contratamos, que es bastante creativa, comenzamos a hacer fluir esa creatividad en platos, en sabores, en formas de que la comida llegue a la casa de buena manera, caliente, bien presentada y siempre nuestras cajitas llevan un mensaje de amor porque es la visión que tiene el bistro de tirar esa buena onda y con mucha fe en Dios, por supuesto, mucha fe en Dios. Salimos adelante. Es importante. Es importante también resaltar el trabajo que vienen haciendo muy arduo. ¿Cuántas personas forman parte de ese staff que justamente al arrancar con los deliveries empezaron a ponerse la camiseta, a dar todo lo que pueden para hoy en día estar hablando, bueno, de leves síntomas de recuperación? Somos un equipo de casi 10 personas, un poquito más, tenemos dos de turno, nos pusimos las pilas más con mi mamá a realmente invertir en todo lo que sea la comunicación, incluso las redes sociales, para promover el tema del delivery, del menú ejecutivo que también nos pusimos, que es bien económico. Tratamos también de rebajar los precios dada la situación para que sea un precio más accesible para la gente, no solamente un precio accesible, pero buena comida, una buena presentación. Y con los valores nutricionales que recomiendan los nutricionistas, nuestra chef Leticia Duarte Oca, ella es chef y nutricionista. Entonces, nosotros buscamos por mucho tiempo, desde que abrimos, ahora estamos cumpliendo un año, ustedes nos invitan juntos a nuestros un año, y buscábamos chefs creativos, no tanto chefs cuadrados que tengan sus ideas y sus estilos, sino gente que pueda crear cosas, gente que pueda crear platos, usamos muchas batatas, cosas que son grasas buenas. Entonces, esa es nuestra visión, que nuestros platos sean atractivos, ricos, buen sabor, y dentro de lo saludable. Más todavía con el tiempo que estamos viviendo, que nuestro cuerpo tiene que estar bien cuidado, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra visión, digamos. Qué bueno, esto es bastante positivo e innovador, ir a un local donde uno sí o sí va a encontrarse con algo totalmente diferente, algo rico y saludable. Quiero conocer un poco la historia del nombre, de dónde nace y por qué de esa forma. Bueno, 34.10 Bistró es un versículo bíblico, que significa Éxodo 34.10, que es una promesa de Dios de hacer cosas grandes y cosas tremendas, ¿verdad? Y realmente es lo que estamos viviendo en el Bistró, realmente el equipo de trabajo, estamos muy unidos, nos queremos mucho, porque lloramos juntos, nos alegramos juntos, nos levantamos juntos, ¿verdad? Y realmente Dios hace cosas tremendas. El local está diseñado como los Bistró de Francia, que son restaurantes en casas, ¿verdad? La gente cuando va a comer a un bistró, va a la casa de alguien y le cocina a la dueña de la casa o el dueño de la casa, ¿verdad? No es literalmente, pero la temática del restaurante queríamos que sea ese, ¿verdad? Entonces, como si fuera que estés en casa, exactamente. Tenemos platos que son muy comunes en las casas, cosas así, que te hacen sentir como si fuera que estés en un lugar con tu familia, un lugar muy familiar, puedes venir con tu familia, tus amigos, el menú es muy diverso también, eso tenemos un poco de todo, que es súper genial para personas que prefieren lo vegetariano, a un bello cuatro quesos, que es súper calórico, hay un poco de todo, y eso es súper lindo, porque hay muchas opciones. O sea, tenemos platos que quieren comer una buena hamburguesa, grandota, porque es bastante grande, los panes son de batatas, son de cúrcuma, tenemos hamburguesa de poroto para los veganos, me habían dicho hablar un poco de la visión, también la visión es tener que el celíaco tenga un lugar divertido y lindo donde salir, ir a comer, y no específicamente en la casa, todavía no tenemos menú celíaco, todavía no tenemos menú diabético también, pero queremos crear para el año que viene, esa es una de nuestras visiones, una de nuestras metas. Muy importante lo que están diciendo, sin duda alguna, una necesita, o todas las personas necesitan ese espacio para consumir, no solamente siendo los celíacos, las personas veganas, los carnívoros normalmente, o las personas que coman, o por suerte no tienen ningún inconveniente con las comidas, ya diversas comidas y diversas harinas. Quiero consultarles lo siguiente, ¿cuál es el plato estrella ya para tener en cuenta ese plato que sí o sí tenemos que ir a comer cuando pasamos por ahí? El bowl de salmón. Los dados de salmón son así, lo más rico para mí, es mi plato favorito, el de mi mamá también. Los bowls fueron una creación de mi mamá, justamente ella quería tener unos platos específicos que vengan en bowls, que tengan, por decirlo, las porciones bien divididas para un plato bien saludable. Tienes dados de pollo, dados de carne y dados de salmón. Pero con el salmón le da el toque porque tiene una salsa de kiyaki, la ensalada, puedes pedir la guarnición que quieras, que quieras de arroz a batata. Es un plato que puedes armar vos a tu gusto, súper saludable y delicioso para mi gusto. Así que, recomendadísimo, los dados de salmón. Dados de salmón. Qué bueno esto, yo creo que una experiencia gastronómica como esta, en la memoria no se me está viniendo a lo que hay ya en Paraguay aparecido, ¿no? Realmente, nosotros queremos ser más que un lugar, más que... El lugar fue ambientado con mucho amor. Si vos venís, si la gente, si un día vienen a conocer, que les esperamos pronto, ¿verdad? O sea, pasa lo que soñábamos, lo que queríamos. Hay frases seleccionadas, hay cuadros que son frases, hay antigüedades, hay muchas cosas para mirar. Y me encanta a mí a veces estar aquí como dueña y verle a la gente entrar. Y lo primero que hacen es sacar fotos a las frases, o se sacan fotos a ellas. Ah, y ni hablar de la gente que nos llama y nos dice, influencers que vienen y nos dicen que queremos sacarnos fotos ahí, queremos hacer una sesión de fotos ahí, ¿verdad? Pero más que nada, siempre trabajamos en el personal. Que la gente venga y pase un buen momento. Ahora, no descarto la posibilidad que en cocina muchas veces se cometen errores, ¿verdad? Porque de repente entra mucha gente de golpe y cosas así. Pero siempre luchamos al máximo porque la gente esté en este ambiente hermoso, divertido, donde se pueden mirar muchas cosas y pasar un buen rato, pero también una buena atención y un buen plato. Por eso cambiamos y cambiamos y cambiamos de chef hasta encontrar la persona ideal, ¿verdad? Y Leti es eso y todo el equipo. Karina, la repostera, Belén, María José, que es la futura sushi woman porque queremos tener sushi también, Noelia, son un equipo fabuloso. Siempre les digo, chicas, salgan de la cocina, atiendan a la gente, sonrían y trátenles con amor. Esa es nuestra visión, que la gente sea bien tratada. Totalmente. Y ahora les quiero hacer una consultita. ¿Tenemos combos especiales preparados por ustedes? Por ahí queremos hacer una orden, un pedido de delivery. ¿Y será que tienen esos combos para poder justamente mimar a los que aman el vino, por ejemplo? Solemos tirar unos promos, suelen ser más de jueves, viernes y sábado. Sea así, promos de lomitos con gin tonic o con una bebida. Pero nuestro fuerte ahora mismo, más que nada, son los menús ejecutivos. El menú saludable y el menú ejecutivo que tenemos al mediodía, que creo que está 5.000. 5.000, no me acuerdo. Tenés dos opciones. Tenés la versión saludable, que es, por decir, una opción vegetariana. Y la otra, yo le digo un menú más calórico, es así un guiso o lo que sea, que es un precio muy accesible, que eso es limitado. Tenés que llamar y pedir reserva. Pero tenemos esa opción, después tenemos las promos, que ahora estamos intentando sacar muchas más. Y eso, creo que eso tenemos por ahora. Sí, queremos darle la, estamos en una zona bastante empresarial, estamos sobre el IREMOTA, hay muchas empresas alrededor de nosotros, y queríamos darle esa comodidad a los empresarios que están alrededor, verá. Así que puedan mirar nomás nuestra cuenta de Instagram, y van a ver a partir de las 10 de la mañana el posteo del menú saludable y el menú normal, verá. Y quien tenga ganas de un guiso, tiene un guiso, y quien tenga ganas de un detox, normalmente la Nutri hizo que los lunes y martes no haya nada de carne ni pollo, sea bien light, sea bien fideos de arroz, tenemos un bowl de vegetales con poroto o garbanzos, entonces ellos tienen esa opción. Y normalmente lunes y martes es más detox. Tenemos los jugos detox también. O sea, no podés venir y querer romper tu dieta, porque tenés todas las opciones para seguir y no romper. Y la opción de romper también. Dios, pero lo podés acabar. La opción de romper también. Qué bueno, esto bastante positivo, esa variedad de opciones para todos los gustos, todos los paladares y todas las dietas también habías y por haber. La siguiente consulta tiene que ver con el nivel de ventas y clientela. Si bien sabemos que al principio de la pandemia fue caótico para todos los sectores, todas las empresas, básicamente cayeron a pique todas las ventas. Hoy, ya en este 10 de noviembre, fin de año, menos cuarto, como algunos le llaman, ¿cómo estamos experimentando las ventas? Bueno, nosotros empezamos a crecer desde la pandemia y desde el cierre que tuvimos. Realmente hicimos una gran inversión con todo el tema de las redes sociales. Creo que es una herramienta muy importante hoy en día, porque vivimos en una generación en la que usamos mucho las redes sociales, dependemos mucho de la comunicación. Entonces, realmente buscamos gente que pueda venir a conocer el lugar y, bueno, mostrar nuestro nombre en las redes sociales y eso. Y gracias a eso hay muchísima gente que viene. Las promociones que hacemos y cómo usamos las herramientas de las redes sociales nos ayudan muchísimo a atraer gente. Eso es realmente para mí una herramienta demasiado importante. Creo que para cualquier tipo de empresa, hoy en día, al menos en esta situación en la que estamos. Pero desde eso vemos que nuestra clientela creció muchísimo. Tenemos gente casi todos los días, realmente, llenos al mediodía. El menú ejecutivo es realmente un, ¿cómo se dice? Una comodidad de la gente viene sí o sí. O sea, es súper bueno. Está trayendo mucha gente de la zona porque es un precio accesible. Y es rica comida. Así que realmente estamos creciendo muchísimo. Cada vez tenemos más gente. Cada vez necesitamos más cosas para poder sacar el plato más rápido y no pañearle a los clientes. Así que tampoco realmente estamos creciendo muchísimo. Y para nosotros la pandemia fue algo bueno y algo malo porque nos dio tiempo para poder organizarnos, para poder crear estrategias, para poder seguir creciendo y poder salir adelante después de eso. Yo creo que muchas empresas fluyeron mucho en su creatividad en la pandemia. O sea, la pandemia no fue algo bueno, pero fue algo bueno también porque mucha gente como que se despertó en su creatividad, digamos, ¿verdad? Y nosotros le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque no nos afectó demasiado. Al contrario, nos activó más esa parte creativa, ¿verdad? Y tenemos muchos sueños, muchos planes. Queremos 34 días dar la oportunidad, aprovecho este espacio, a los artistas. Queremos tener cuadros de artistas que están comenzando y que quieren surgir, ¿verdad? Queremos que nos vengan al bistro, que tomen un café, que se acerquen a Pati, a Camila, que somos las dueñas. Queremos conocerles y queremos tener aquí sus cuadros, sus remeras, si pintan remeras, lo que sea, ¿verdad? Y ahora estamos cerca de un evento, le vamos a contratar a unos artistas para que pinten un muro, que es la pared del bistro, que es negro, y sin vida decidimos que unos artistas flamen su arte ahí para que la gente venga y se saque fotos y cosas así. Y eso. Interesante todo lo que están compartiendo con nosotros, sin duda alguna. Las personas que ya conocían, bueno, con más razón, van a continuar, obviamente, participando de los deliciosos diseños de platos, el menú ejecutivo y todas las maravillas que poseen para nuestra alimentación. Y las otras personas que no conocían seguramente se van a ir sumando porque qué bueno un lugar donde te mantengan a raya con el tema de la alimentación los lunes y los martes. O sea, que no vas a poder salir de tu régimen. Eso es muy ideal. Y por sobre todas las cosas, la diversidad de platos que están presentando. O sea, no es, por ejemplo, que es solamente para un determinado público, sino que es para un abanico importante. Así que una consultita. ¿Tenemos lanzamientos para cerrar este 2020? ¿O vamos a estar teniendo novedades recién para el 2021? Lo último que tenemos planeado ahora mismo es el menú de Navidad que estamos preparando con la chef para las familias que van a estar posando en sus casas. Vamos a estar lanzando en este, en estos, al principio de diciembre para que podamos tomar los pedidos. Y también tenemos planes de estar en San Bernardino en esta, en este verano. Así que le esperamos por San Bernardino. Por San Bernardino. Totalmente. De 4 litros San Bernardino. Ah, ¿en serio? Qué bueno eso, ¿eh? Bastante positivo. Por otra parte, quiero consultarles también. Patricia decía hace un momento que para asistir al bistró hay que hacerlo por reserva. Ese sistema se va a mantener todavía, ¿no? Para evitar la aglomeración y cualquier problema preferimos que sea de esa manera todavía. Para cuidar y para, bueno, para seguir también las indicaciones del ministerio y cuidarle a nuestros clientes y a nuestro personal nos seguimos manejando de esa manera. De repente hay gente que ya nos conoce y vienen, ¿verdad? Hasta el momento no tuvimos problemas con aglomeración. O sea, gracias a Dios no tuvimos que decirle a alguien no nos pueden entrar porque llegamos al límite. Hasta el momento el movimiento es bastante controlado, pero agradecemos mucho a la gente que nos llama con previo aviso. Y hay algo que tenemos. Nos gusta mucho crear momentos, ¿verdad? Creo que por el ambiente local, por la decoración, de repente nos llaman y nos dicen quiero proponerle a mi novia matrimonio en el bistro. Y bueno, y tenemos una... Mi hija, quiero que explique el precio. En eso sí tenemos con vos. Solemos preparar, por decir, una propuesta de decoración si quieren. Unos platos específicos. Todo recomendado por la chef. Le pedimos a ella que nos cree, por decir, un menú para esa noche especial que quieras tener con tu pareja o con tu familia, un cumpleaños. Y bueno, a base de eso, a base del evento, hablamos con la chef y preparamos, por decir, un combo para esa persona con decoración, con algún tipo de comida, física que ellos quieran, bebidas, etc. También va con los eventos. O sea, si tenemos algún evento, alguien quiere alquilar el lugar, estamos re dispuestos a... O sea, requeremos eso. Preparamos también, como dije, un menú específicamente para ese día. Bueno, y cosas así. Eso. Exacto. Qué genial, de verdad. Están interesadas ya a nadie en esa opción, ¿eh? Ah, sí, mira vos. La verdad que yo te estaba viendo interesada vos también, David. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, maravillosa, esta oportunidad. En las redes sociales van a... Si miran en la foto van a ver, por ejemplo, un plato que es un postre, un brownie, y en el plato es grande y está escrito, ¿te querés tastar conmigo? Y realmente todo el bistró vivió momentos increíbles en esos momentos, ¿verdad? Porque reservan siempre la mesa a la ventana, y bueno, y todas expectantes de la cocina cuando le va a proponer, y de repente pasa y nosotros lloramos en cocina, literalmente. Y esos momentos nos hacen muy felices a nosotros, y estamos siempre atentos a los clientes que quieren eso. O influencers que de repente nos piden un tipo de plato para su sesión de fotos, o chicas que quieren renovar su feed de Instagram y quieren platos específicos. Tratamos de que la gente encuentre lo que está buscando en nosotros, siempre que podamos ver. ¡Qué bueno realmente esto! Y quiero aprovechar el momento para que puedan compartir horarios, redes sociales, número de teléfono, correo electrónico, lo que ustedes quieran, para que la gente que esté interesada, no solamente en estos combos, opciones, sino en asistir al bistró y pasar un buen momento puedan hacerlo. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, los horarios son de lunes a jueves, de 9 a.m. a 10 a.m. Y viernes a sábado, de 9 a.m. a 11 a.m. Y estamos, el número de celulares es 081-365511. También nos pueden encontrar en la app nueva, esta Redsy, que son para hacer reservas. Estamos sobre el Lilio y Mota, 1737. Y bueno, y eso, no sé qué más preguntar. El Instagram es 3410-Bistro. Nos pueden encontrar ahí para estar viendo la función. Estamos en Facebook también. Y mucho más rápido para todos aquellos que quieran conocer más detalles, se meten a las redes sociales, Nadia. A mí me pasa que... Totalmente. ...de qué comer y miro en las redes sociales y muchas veces el influencer va a poner un asado y digo, voy a comer asado en ese lugar. O sea, las redes son geniales. Totalmente. Nos encantaría que en este último minuto puedan dar un mensaje ya a todos los, bueno, comensales, ya acostumbrados, los mimados de la casa y también, ¿por qué no?, a los nuevos que luego de esta entrevista van a ir a descubrir o tal vez a pedir matrimonio en, por supuesto, ese local lleno de amor, de historia y también con muchísima onda. Bueno, yo quiero decirles a las personas que trabajan en este rubro como nosotros, que más que servir comida, atendemos a la gente y atendemos a las personas. Y yo siempre pensé, cuando se me ocurrió decorar como decoré, el local como decoramos con mi nena, ¿verdad?, era pensar que mucha gente viene con problemas, nuestro problema es pasión por la vida, entonces, que entren y encuentren un buen ambiente y sean bien tratados. Mucha gente viene con problemas a un restaurante, mucha gente viene, nosotros tenemos empresarios que vienen con sus computadoras y se les nota así su cara de tensión, ¿verdad? Entonces, que esas personas, que todos los restaurantes podamos entender que estamos atendiendo a personas, a gentes, y que las personas vienen a un restaurante, yo cuando me voy a un restaurante quiero encontrar un buen ambiente, una buena onda, es porque me quiero desestresar y quiero pasar un buen momento. Y que realmente, yo creo que bastan, todos los rubros gastronómicos van a llegar a un buen éxito si logran ese espíritu, ese ánimo, ¿verdad? Y nada, decirles que no se desanimen por esta pandemia, nuestra población es enorme y todo el mundo quiere comer rico, ¿verdad? Así que, que se animen, que se pongan las pilas y que con la fe puesta en Dios podamos salir adelante. ¿Mita? Les esperamos con los brazos abiertos y esperamos brindarles el mejor servicio. Y eso, les esperamos. A la oficina de que venir a conocer. A ustedes también, que nos dan entrevistando. Nuestro pequeño señor. Queremos ir. Por supuesto, claro que sí, pero bueno, con esto vamos llegando al final y nos queda más que agradecerles muchos éxitos. Patricia, Camila, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bien, Nadia, nosotros con esta entrevista tenemos que ir cerrando rápidamente, estamos sobre la hora. Totalmente como siempre, David, pero bueno, la repetición de este espacio a las 20 horas. Mañana vamos a tener una agenda cargadísima, como siempre, en el Foro Empresarial Edición Jueves. Va a ser hasta mañana, David. Será hasta mañana, gracias como siempre a todos por la compañía, que tengan un buen resto de jornada. Chau, chau. 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 Estados Unidos vota y gana la democracia. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Isto a statement of administration policy. Son of the best and the fine... ¡Gracias!